Grupo Manifestado, la nueva generación Fue mucho tiempo de ser, ni la razón de vivir Y en medio de mi pregunta, ¿cuándo me respondió? Ahora veo la luz, y ya no tengo temor Tu reino viva mi vida, y ahora vivo para ti Me encantaré de tu amor, resenciré mi corazón feliz Serás mi pasión, y si mis pasos serán tu amor Bueno, si me voy a parar en esta noche Te llamo con mi voz y mi corazón Yo no le damos el mismo, pero eso dice así Oh, 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 oh Oh, 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 oh y no hay tanto amor y se me da que encontré y esa paz y de tanto un bebé y de su vida y la razón y la verdad y la vida porque caigo y la paz y los gores Yes! ¡Aleba, aleba! Somendol Ay madre ¡Aleba, alema! ¡Aleba, alema! Manifestado Juvia, juvia Juvia, juvia Juvia, juvia Juvia, juvia Juvia, juvia 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 Tu alma y el mar, tus pasos no se apartan de la fe. El amor, tu alma y el mar, tus pasos no se apartan de la fe. El amor, tu alma y el mar, tus pasos no se apartan de la fe. ¡Gracias!